Estoy en el Cerro Uyun, la parte más alta, vamos a observar el Cerro Úrica, Elí, Bixi, Acatá, Brunca, Cabeca, Deri. Esta pequeña descripción la hizo Omar Zúñiga Núñez en uno de los viajes que hizo. El joven en prácticamente cuatro años subió a los 52 cerros más altos del país, los cuales superan los 3.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Cómo inició esta travesía? Eso del montañismo salió en Olán, digamos, porque vivo muy cerca de la cordillera, digamos, es un lugar muy natural, muy bonito. Tenemos la parte de la cordillera de Talamanca, el puro frente. De hecho, vivimos en la parte del pie del Cerro Uyun, digamos. Y cada vez que subía arriba al Uyun, podía ver casi que a nivel, se ve Panamá, o los cerros más altos de Panamá, o se ve el Cerro La Muerte, se ve el volcán Turrialba. De todos, ¿cuál fue el más difícil? El más difícil se llama Vixi. Ese Vixi es el cerro más complicado de Costa Rica. Lo he hecho dos veces, se tardan tres días subiendo y dos días para regresar. Es una parte muy complicada, no hay agua, hay que jalar, cargar el agua. Hay que juntar el agua en algunas lagunas que uno encuentra ahí, que tal vez no están así como al 100% limpias, porque las plantas andan ahí, los animales, todo. Entonces, es muy complicado. El joven vive en Holanda, Buenos Aires, de Punta Arenas, un pueblo que se fundó en 1972. Omar afirma que tuvo una gran oportunidad. A algunos cerros hasta subió dos o más ocasiones. Las experiencias son muy gratificantes para este joven. Es una cuestión que, bueno, la parte que quiero resaltar también es cero alcohol, cero drogas, cero, todas esas cuestiones, ¿verdad? Tratar de dejarles a un lado y ponerles a entrenar, digamos. Al que quiera hacer el reto, al que quiera asumir el reto, se empieza poco a poco. Eso es un proyecto de, no sé, tres años, cuatro años. Su sueño es subir el Everest. La idea sería empezar a tratar de entrenarme para llegar al Everest. Eso sería, digamos, como el sueño, digamos así. Sobre todo el K2. Ese sería mi sueño. ¿Has salido del país? Sí, a México. ¿A dónde fue México? A un cerro de Maix, sí, bueno. Eso está en 5.270 metros. Es bastante complicado. Con entrenamiento, dedicación y organización, dijo que es posible hacer este tipo de travesías. Los que quieren ir a los cerros de Costa Rica, entrele duro, porque en realidad es una experiencia demasiado bonita. Sobre todo hacer los 52.000, o sea, es una experiencia muy, muy bonita. Usted ve muchas cosas. Se sufre mucho, realmente, físicamente, sí. Hay partes muy frías, muy lluviosas, muy húmedas, no sé, bastante complicadas. Pero es una experiencia demasiado bonita, en realidad. Conocer todos estos lugares lo convirtieron ahora en un guía turístico. Gracias. Gracias.